Soy el cargador, tu arma es una réplica como tu canción Yo así que soy el corazón, la farroa, terreno escarpado Donde la ganja crece como el ganado Donde la ganja está escondida, porque soy el ruida De la avenida, bendecida, te la puedo traer robada, talada La quieres de exterior, o la quieres de interior La quieres de Guaybido, o de Schiller Hassel Lo que tú me digas yo te lo consigo, amigo Yo soy el sonido real, bacano Yo no soy como vosotros, fucking nano Que estáis encerrados porque nos dan risa Que esté vierte en la universidad que pisas Y tu mamita te andaba, la angélica Mandando a la iglesia los domingos No te dejaba estar en el parque Aunque tú lo llamas la esquina Era la casa de la vecina en el parque Jugando, aunque tenías chocolate Tú eres un gánster, un papito chulito Andaba en la bachata, chico Que me estás contando con tu ganga Fucking España, de Nafarroa Andamos por los perros en trineos No se me ve si me pongo feo Puede que te golpeo Yo no ando cargado, ni dinamitado Todo está escondido, odio No sabes si ese sonido es verdadero Porque aquí lo que se mueve es el dinero Vienen muchos bandas, fucking España Y acaban volviendo en Nata Uy, les dieron la risa Vinieron de Guay Creían que cocaína ya no existía por acá Pero están muy confundidos Tú que te crees que eres de los Andes Eres un parque ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!